Hola colegas Otra cosa anormal me pasó en el juego Black Ops Es muy raro lo que está pasando Ahora Lo voy a mostrar rápido para no ver spoiler ni nada Pero Miren esto No sé qué Dos fantasmas que están Los mataron tiempo y que los espíritus quedaron moviendo las palas Se están moviendo solas Bueno no sé Un juego con muchos bugs Qué se puede decir Bueno esto fue todo chau